Y le vuelvo a un grito, vamos a la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la peraña, toda mi carilla, viendo tus indúmenes, tú le coquetes, te deducamos a ir, vamos a la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la peraña, toda mi carilla, tú no te sintamos, te deducamos a ir, vamos a la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la peraña,